Nicaritele El cambio regresa de a papá Se acabará la sopa de agua Yo le daré a Nerón mi bistec Roberto no pelear con mi hermana Y dejaré dormir al bebé Ven ver si quieres mis juguetes Solo me compres nieve que a día lejos siempre Duele mucho más que me dejes Por toda una semana sin ver Nicaritele ¡Un, dos, tres, cuatro! Nicaritele 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 No voy a derrojar en los carcos No bajaré palancas de tuy No pegaré los timbres de un chicle No voy a las onteres de tuy No morderé las plumas y el lápiz No llevaré al salón mi lombriz Y el forro rasgaré Con las uñas le quitaré la foto a mí Vende si quieres mis juguetes Solo me compres nieve que astigame por siempre Duele mucho más que me dejes Por toda una semana sin ver Nicaritele Vende si quieres mis juguetes Solo me compres nieve que astigame por siempre Duele mucho más que me dejes Por toda una semana sin ver Nicaritele ¡Un, dos, tres, cuatro! Nicaritele 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 Nicaritele